Yo quiero che tanto Las primeiras Que me fan Lembrar Os teus Ollos tristes Que fan Me llorar Un tanto A Galicia Berrándome Un pae Un tanto A Galicia Miñate De la madre Deño morriñade Deño saudade Porque estos besos Besos teusade Yo quiero che tanto Que ainda no nos sabe Yo quiero che tanto Cerrado Me un pae Quero as tuas Limeiras Que me fan Lembrar Os teus Ollos tristes Que fan Me llorar Un canto A Galicia Ey Errándome Un pae Un canto A Galicia Un canto Un canto Of Un canto Un canto Gracias.